Ahora hablamos de lo que ocurrió en un barrio de Asunción cuando una joven estaba hablando por teléfono, estaba esperando ingresar a un local y un hombre la asalta, intenta robarle su teléfono celular. Inmediatamente reacciona un hombre que estaba a bordo de este vehículo y quienes estaban dentro del local para detener al ladrón. No solamente lo detuvieron, sino que lo golpearon bastante para que se rinda y poder entregarlo nuevamente a la policía. El hombre tiene antecedentes de acuerdo a lo que decían desde la Policía Nacional. Ahí observamos el momento en el que en el ángulo inferior se producen los golpes contra él. Ahí intenta sacar el celular, la mujer forcejea, baja a alguien que estaba dentro del vehículo e inmediatamente toma del cuello a quien intentaba robar el celular. Después de dentro del local sale otro hombre que lo ayuda y mediante el esfuerzo de estos ciudadanos se logró detener a este hombre que luego fue entregado a la policía. Contaba con antecedentes como ya decíamos. Gracias. 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 Gracias.